Mierda Hola, muy buenas. El ministro Gallardón estuvo ayer en el Senado en una sesión de control. Control que nada tiene que ver con la marca de preservativos, ¿eh? Hasta ahí podríamos llegar. De todas maneras, no mentemos a la dicha. No vaya a ser que, como están las cosas, el ministro también prohíba los preservativos y nos diga que nos tenemos que conformar con los que Dios nos dé. Esperemos que no. Lo curioso no es que el ministro estuviera en el Senado, sino lo que dijo. Dijo, entre otras cosas, por supuesto, pero dijo que ninguna religión inspira los actos o las acciones de este gobierno. Pues desde luego, si no las inspira, muchos de los ministros y algunos atláteres, también hay gente del Partido Popular cercana a los ministros, tira mucho de la religión católica, ¿eh? Muchas veces acude a la religión católica para sus actos de gobierno. Sin ir más lejos, recuerdo cuando la ministra Fátima Báñez pidió o puso en los hombros, bajo la responsabilidad de la Virgen del Rocío, el que acabara con el paro en ese país. Más recientemente, en ese mismo sentido, Ana Botella le dijo al Cristo de Medinaceli que por favor le consiguiera trabajo a los madrileños. O, anteriormente, el ministro Jorge Fernández Díaz condecoró a la Virgen del Pilar con la cruz del mérito de la Guardia Civil. No, de la Policía Nacional. No, no, de la Guardia Civil. Y, recientemente, ha condecorado a otra Virgen, a Nuestra Señora María Santísima del Amor. O sea que... Ah, bueno, no. Y también le pidió a Santa Teresa de Jesús que intercediera en el cielo por España, que estábamos atravesando unos momentos muy difíciles. Como si, por ejemplo, la República Centroafricana, Siria, Mali, Corea del Norte o Nicaragua lo estuvieran pasando bien. Bien, digo yo que si hay un poquito de sensibilidad en el cielo estarán más preocupados por esa gente que, literalmente, se están muriendo de hambre o están siendo aplastados que por nosotros, que la verdad es que lo estamos pasando un poco regular pero, comparados con esto, no tanto, no tanto, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que eso de que ninguna religión inspira las acciones del gobierno, yo no lo sé porque incluso, no sé yo si, la ley del aborto no está... La ley del aborto que irá a probar Gallardón no está inspirada también por las creencias o por influencia del Episcopado Español. No sé yo, no sé, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor no. A lo mejor no. De todas maneras, digo yo, si tan convencidos están de que sus creencias o que las creencias que les están llevando a gobernar así son buenas, ¿por qué intentan disimularlo? Claro, yo sí estoy convencido de algo y soy y profeso una creencia o una afición o lo que sea, yo no lo oculto. Por ejemplo, que soy de la ley, pues yo lo digo, claro, ¿por qué lo vas a ocultar? Pues parece ser que es que lo llevan con un poco de secretismo, de ocultismo, no sé, pues hay que decirlo. Bueno, vamos a hablar con un señor que ha tenido una revelación, algo así, y que quiere decir algo a ese respecto. Hola, muy buenas. ¿Qué le ha sucedido a usted? ¿Qué quiere decir? Pues yo estoy en paro desde hace dos años y después de que Ana Botet ya pidiera al Cristo de Medinacel y trabajo para los madrileños, que yo vivo en Madrid, pues yo soñé que el Cristo me decía que fuera una fábrica que hay aquí enfrente de mi casa, que me iban a dar curre, pero fui y me han dicho que si estoy gilipollas. Y entonces quiero pedirle a la señora Botella que si puede llamar ella. Ya, bueno, pues no creo que lo haga, pero bueno, muchísimas gracias. Esperemos que encuentre usted trabajo a través del Cristo Medinacel y o de quien sea. Y a mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para despedirme, antes quiero lanzar un mensaje al jugador del Milan, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, del Milan, que dijo que prefería en octavos al Atlético de Madrid. ¡Atleti! Una broma mía.